¡Hola! Soy Elizabeth Asensio, coordinadora de sostenibilidad de Badalona Sarbeis Asistencials. Nuestro proyecto es una campaña de sensibilización interna que surge a raíz del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, para poner en valor la igualdad de oportunidades en el entorno laboral y la no discriminación de género. Así mismo está alineado con el plan de igualdad de la empresa, también con las acciones de conciliación y con la línea estratégica de desarrollo y bienestar de los profesionales, juntamente con el objetivo ODS 5, el desarrollo sostenible. Agradecemos a corresponsables y a IES esta invitación que nos permite compartir experiencias y conocimientos y también difundir la sostenibilidad a nivel internacional. Con relación a los retos, destacamos principalmente los efectos del cambio climático en la salud de las personas y poder continuar integrando la sostenibilidad en las decisiones de la empresa, que ya forma parte de los valores corporativos. Muchas gracias. 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 Gracias.